Yo abra el corazón y realmente le diga Señor ingresa a mi vida, Señor ingresa a mi interior, Señor necesito saber que Tú me amas y me amas de una manera inmensa y me amas de una manera personal. Como seres humanos tenemos un número de documentos y vamos a hacer cualquier trámite oficial y tenemos que presentar el DNI. Cuando nosotros vamos a hacer un trámite ante Dios, no llevamos el DNI, llevamos nuestro nombre. Dios me conoce por el nombre, Dios me llama por el nombre. Yo soy hijo de Dios, familia de Dios, pertenencia de Dios. Y a veces hago tantas cosas para dañarme, para lastimarme, para perjudicarme. Y a veces hago tantas cosas para dañar y perjudicar al otro y me estoy olvidando de que soy familia de Dios y que Dios es mi Padre y que Dios me ama. De nuevo, renovaba ese interior, transformaba ese interior. El hombre veía con mayor claridad su camino porque había un proyecto nuevo. Yo siempre les digo en la comunidad, no nos quedemos en el mundo material. Yo sé que es lindo. Dios nos regala todo, Dios nos pone todo en nuestras manos. Podemos alcanzar todo, pero lo que no podemos es entregar el corazón al mundo material. El mundo material está para que lo usemos. Nuestro corazón tiene que estar en Dios. Y también les digo una frase de San Agustín. Caminemos con los pies sobre la tierra, nuestra mirada, pero nuestra mirada puesta en el cielo. Ya la soy un señor, ya que tú tomas un montón Soy un desespero en el tiempo, pensé que seré mañana Desplanto de algún cindido, pero yo tengo silencio Me interese a todos los ojos, ya sabes que en esta vida Me duele poquito a poco, la noche viene llegando Aquí la espero cantando Llega un día que te padecer, y a la muerte yo le dejo si te has de querer Si al final de los tormentos dispones por fin Que yo sea tu preferido hacerme sufrir Tengo el corazón sufrido y el alma fuerte Lo pesare no me ha chingido